Bueno, pues Fran Silvestre es un estudio de arquitectura y aunque lleva mi nombre, en realidad nos gusta hablar de un concepto que es la Sintalidad. Es un grupo de 50 arquitectos que trabajamos juntos con los mismos valores corporativos haciendo arquitectura por todo el mundo. El gran lujo de un sitio como Soto Grande es precisamente Soto Grande. Entonces esta casa es una casa que no podría ser en cualquier otro sitio. Fue muy interesante porque nos reunieron aquí en un hotel a varios arquitectos y empezamos a hacer un proyecto de forma conjunta. Una suerte de Sanedrín trabajando para hacer realidad un proyecto muy interesante. Cuando vimos el sitio en el cual en un día con una buena climatología podemos estar viendo Gibraltar, hasta si hace muy buen tiempo podríamos estar viendo casi Sierra Nevada. Desde aquí estás controlando todo un entorno que es imposible de conseguir en ningún otro sitio. Entonces también esta cuestión de generar una especie de museo de arquitectura, porque al final cada uno de los proyectos es como una especie de pequeña obra de arte relacionada entre ellos, nos pareció que era casi como como un regalo. El proyecto aparece a través de una geometría muy sencilla, que son los fractales. Es una geometría muy simple que se repite varias veces para generar un sistema de agregación, una arquitectura muy orgánica. Entonces en un sitio como este, tan natural, con una topografía tan bonita, con una serie de pendientes y con una vegetación también tan interesante, nos parecía que lo mejor era utilizar los mismos sistemas que utiliza la naturaleza para generar sus diseños. Con lo cual, digamos que el volumen lo que hemos hecho ha sido transformarlo. En lugar de hacer una pieza muy compacta, hemos decidido hacer una pieza muy lineal, muy esbelta, con lo cual la fachada y el perímetro del contacto con el exterior se maximiza para que de esta manera, adaptándose a la topografía, siempre tengas contacto con el exterior. Evidentemente, un concepto como el que se ha desarrollado en este proyecto, de hecho no lo hemos podido volver a repetir en ningún sitio, porque requiere de tener unas dimensiones de parcela como las que tienen las parcelas del ser. No es un concepto que puedas desarrollar en su plenitud, en una parcela de dimensiones reducidas. Este es el City Air. Nosotros siempre hemos pensado que es un proyecto que es muy importante para nosotros. Se supuso un antes y un después poder desarrollar y poder materializar los diseños, los dibujos, hacer todos los planos del proyecto, porque fue un laboratorio de investigación en el cual aprendimos muchísimo.